Música Bueno, esta mañana, como vos decías, llegamos tempranito, estaban ya todas preparadas para arrancar con este taller de camperas, a pesar del frío. Así que sí, son dos clases el taller intensivo de camperas. Esta primera es la parte de moldería, en donde cada una se lleva hecho y trazado el molde de acuerdo al talle que necesite confeccionar. Y la próxima semana, también el día viernes, se realiza la segunda clase, que es la del armado de la campera propiamente dita. Claro, en la segunda clase, la profesora hace una campera de muestra y las alumnas o los alumnos que asisten y pueden traer sus máquinas, pueden confeccionar acá mismo en la clase la campera y llevársela hecha, sí, por supuesto. Realmente hemos recorrido todos los rincones de San Rafael, de todos los distritos y además todos los barrios. Ya estamos culminando prácticamente esta primera mitad del año y bueno, vamos a arrancar después del receso, después de las vacaciones, con nuevos talleres, en este caso en agosto arrancamos con taller de pantalones deportivos en el mismo formato que hemos hecho este de las camperas. Hay dos emprendimientos en San Rafael que están confeccionando camperas a partir de los talleres, así que realmente es un orgullo eso también, no solo ayudando desde el municipio a la economía familiar, sino como acompañando también a los emprendimientos textiles. El Polo Textil está funcionando en el primer piso del anfiteatro, en la Dirección de Cultura y tenemos como redes sociales en Instagram y en Facebook tu municipio Polo Textil.